A las capturas del caso Lavallato, señaló que el Ministerio Público está recibiendo de a pocos la información de Brasil y que no es fácil investigar. La autoridad comentó que va a ser complicado capturar a las cabecillas implicadas en los sobornos, pero que las detenciones se van a realizar de todas maneras. Además respondió al presidente Pedro Pablo Kuczynski que había criticado el convenio para el pago de 30 millones de la firma Odebrecht. Mucha gente seguramente quiere que no se investigue el caso o que la investigación fracase, o que suceda algo que impida la investigación. ¿Quién es? No, usted evalúelo, porque hay muchas personas que deben estar implicadas en este tema. ¿Ha recibido presiones? No, presiones no. ¿Hay presiones políticas? No, tampoco. Pero si usted dice eso, es por algo. Este caso es un caso importante, es un caso bastante grande. Me atrevo a decir que es un caso mayor al que hemos conocido antes. En donde mucha gente debe estar involucrada. Entonces esas personas involucradas tienen temor o deberán tener temor de lo que se conozca, de lo que se pruebe. Y obviamente estarán en contra o estarán esperando que esta investigación fracase. Nosotros no lo vamos a sacar en ello. Y además, ya se ha dicho, lo que se está haciendo ahora, las intervenciones que se están haciendo, obedece a señales de colaboración que se están llevando a cabo con la Fiscalía. No todo llega de golpe. Estamos logrando información de a poco. No es fácil investigar. Ustedes deben entender que quizás lograr, como dicen algunos, capturar un pez gordo, pues es complicado. Pero vamos a llegar a ello. Paciencia. Paciencia. Dejen trabajar la Fiscalía. Paciencia.